Continuarán pendientes las 24 horas del día para la atención a desperfectos, así como las mejoras. Actualmente, el país se encuentra en la fase 2 de la contingencia por el virus COVID-19. Y esto implica que todos los esfuerzos y la solidaridad de las y los poblanos se deben de dirigir hacia la prevención, cuidado y atención de nuestra salud. Hacemos un llamado a todas las personas que habitan en esta ciudad a permanecer en casa. Y en caso indispensable del uso del automóvil, que siempre sea respetando los límites de velocidad, la señal ética y nunca conducir bajo el influjo del alcohol. Es imperante evitar...